Gastón Castillo es el pintor alicantino por excelencia. Esto es un pequeño reportaje para presentaros el gran mosaico que hizo para el aeropuerto de Alicante en 1976. Gastón Castillo nació en el barrio de Benalúa Sur, el 3 de noviembre de 1901, cerca de las playas de Baber, en la fábrica Las Palmas, que era de conserva, donde trabajaba su padre como mantenedor de máquinas. Aquí le vemos en el taller trabajando una de las muchas hogueras en las que participó Gastón. La primera fue en 1928, cuando le llamó José María P. Ramírez para trabajar en una de ellas, en Benalúa, junto a Marcelo Furió y Juan Such. Ganaron el primer premio de 100 pesetas. Este señor con sombrero es Gastón. En una fotografía de finales de año de 1932, con motivo de la llegada de la barraca de Federico García Lorca. Esta fotografía está hecha en el postigué. Aquí le vemos una fotografía en el reformatorio de adultos de Alicante. Al terminar la guerra civil, le condenaron por dibujante subversivo a seis años y un día, aunque cumplió año y medio. La estancia le sirve para tomar a punto del natural de los presos y perfeccionar bastante la acuarela. Aquí conoció, aquí le vemos también con Vicente Orcina, Juan José y Ricardo Fuente. Ricardo Fuente también era un dibujante condenado por subversivo, que es también conocido y famoso porque había estado asistiendo a los últimos días y en el entierro, estuvo en el entierro de Miguel Hernández, que había llegado a la cárcel, a esta cárcel, al reformatorio de adultos, el 28 de junio de 1941, después de que saliera ya Gastón. Aquí tenemos a Gastón Castillo, ya en los años 50, ya era muy famoso y reconocido, pues ya había hecho el gran mural para la estación de autobuses de Alicante y el tríptico para el ayuntamiento de Alicante, que le supuso gran reconocimiento. Y aquí tenemos el gran mural que Gastón y sus colaboradores hizo para el aeropuerto de Alicante, que yo quisiera que se llamara Aeropuerto Miguel Hernández. Este mural tiene 50 metros cuadrados y fue en cargo de la Diputación Provincial de Alicante. Se titula Exaltación de la Provincia de Alicante. Vemos que es como si fueran dos mosaicos, porque en realidad hizo uno en el año 74 y otro en el 76. Aquí tenemos el detalle del mosaico con los escudos de la provincia más representativo. A la izquierda la figura de un cristiano, porque aparecen moros y cristianos, y a la derecha una pareja de baile. Gastón había aprendido a hacer mosaicos con Juan Lachas, que era un suizo. Aquí ya tenemos otro detalle de dicho mosaico. Abajo a la izquierda la figura de un cristiano, luego una chica con una ofrenda en las manos, en el centro, la figura de Alicante alegórica, con el veracantil arriba, un obrero, con representación del trabajo y de la industria alicantina. También podemos ver a una figura femenina con un pañuelo en la cabeza y un pan, que se llama la fiesta del pan bendito en Torremanzana. Y aquí tenemos la sección derecha de este gran mosaico donde se puede ver más representativo ya la provincia de Alicante. Hay un castillo que podría ser muy bien el de Villena, un cerro en el centro del de Puigcampana, el peñón de Calpe abajo una sirena, sentado lo que parece un salvavidas, en el centro una chica cogiendo manzanas, la agricultura, abajo también está la dama de Elche y otra figura alegórica, siempre la alegoría y la figura en castellón son muy representativas. El 21 de mayo de 1983, Gastón es nombrado hijo predilecto de la provincia de Alicante por la Diputación Provincial. Aquí le vemos poniendo la medalla a don Luis Díaz Alperi que era por entonces presidente de la Diputación. Luego, como sabéis, alcalde de Alicante y ahora diputado autonómico. Le ha relevado Sonia Castedo. Esperemos que no se olvide de la pintura Alicantina.